¡Hola, hola! Ya salió el sol. Hoy es lunes, lunes 14 de enero. Este fin de semana no grabé nada, me la pasé súper tranquila porque tuve visitas y pues las atendí muy bien, entonces no tuve mucho tiempo de grabar gran cosa y como están todos en la casa y bueno, ya saben, todos en pijama, tengo que estar cuidando quién se ve, quién no se ve y eso y hay que aflojeran. Entonces yo grabo más como de lunes a viernes y bueno, tal vez uno que otro sábado sí lo haré. Y el día de hoy pues nos amaneció nublado, no hay mucho sol, pero bueno, no se ve tan mal. La verdad es que no hay mucha luz, si ustedes ven la imagen luminosa son los efectos de la hermosa cámara, el diafragma que se abre y deja entrar todas las luces posibles. Y yo ya me arreglé, ya me vestí, ando medio agujerosa, bueno, me puse un poquitito de maquillaje porque voy a ir a mi terapia con el fisioterapeuta. Me está haciendo terapia en el brazo, en la espalda que no ando muy bien y ahorita vamos a ir para allá. Tomo mi café súper rápido y me acompañarán a tomar mi pequeña terapia. Voy a desayunar algo rapidísimo. Voy a desayunar este nabo que hice caramelizado ayer con tomillo, estos pimientitos encebollados, aquí hay un poquitín de carne de res y me voy a tomar mi cafecito. Así que, buen apetite y nos vemos enseguidita. Hola chicos, ya llegué a la parada del barquito que tengo que cruzar el río para ir a mi sesión con el fisioterapeuta y quería mostrarles. Ya ven que aquí anda de moda lo de los jiletjons, los chalecos amarillos. Se me hizo súper curioso, miren su protesta. Ayer se pusieron, no es cierto, el sábado se pusieron mega intensos ni nos dejaron pasear, me tocó el gas lacrimógeno y toda la cosa. Pero ahí está el chaleco amarillo tapando los ojos de aquel personaje. Como podrán ver ahí está el conde Duchafaut, el cual era un admirante de la Marina Real entre 1708 y 1794. Pues ahí está el pobre Luchard con su cabecita tapada. Aquí está súper bonito, miren, voy a caminar y les voy a enseñar un poco. Esto está muy cerca de mi casa pero caminando si me hago como unos 15-20 minutos aquí. Si me voy tranquilo, o sea, si me voy paso apretado, pues sí unos unos 15 minutos máximo hago. Y entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a cruzar hacia la estación del barquito, que es la Gare Maritime, o sea, la estación marítima. Mi barquito sale a las 10.20 y por eso no podía perder este bus. Ay, Dios mío, yo lo vi y me eché a correr como loca y bueno, sí me quiso esperar. Ahí está, esa es la Gare Maritime. En este es en el que me subo yo, que se le llama Navette de Loire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y listo! ¡Hemos llegado! Y quiero enseñarles algo. Miren, ahí enfrente, voy a hacer un zoom. Se ven unos edificios, justo ese edificio, no sé si se llegue a ver. ¡Hop! Ese edificio café como acristalado que se ve al fondo, bueno, pues yo vivo justo ahí al lado, entonces si ven, yo vivo enfrente de dónde voy a tomar mi terapia, pero con el pequeño detalle que tengo un río en medio. Dicen que para 2020 yo ya voy a tener una estación directamente del lado de Chantene, que es mi colonia, mi barrio, y que va a llegar aquí. Entonces ya no necesito yo ir de ese punto hasta aquel punto para tomar el barquito, sino sencillamente ya voy a cruzar la avenida de mi casa, donde tomé el primer bus, y voy a poder llegar tranquilamente de este lado. Esta zona ya no es Nantes, aquí se llama Trentemont, es un nombre un poco complicado, es más, si no lo dije bien, ni modo, pero hasta para los franceses es complicado el nombrecito a veces, ¿eh? Y listo, yo aquí ya voy a mi terapia, la verdad el barrio está muy bonito, hay casas muy coquetas, como muy viejitas, muy antiguitas, miren. Esas que tengo ahí atrás, como muy pintorescas, ya vieron, están geniales, a mí me encanta, les tengo que venir a mi terapia con el fisioterapeuta, no es solo como para relajar mis músculos, sino también me ayuda a relajar mi mente. El pulvito es muy chiquitito, o sea, es muy chiquitito, ya se lo comieron de hecho otros pueblos, pero la verdad es que esta zona es muy, muy linda y muy turística. O sea, esto en cuanto hace calor, hay mucho movimiento, mucha gente, y para eso faltan algunos mesecitos. Ahorita como todavía estamos en invierno, espérense que llegue, yo creo que abril y mayo, ya empiezan como los primeros días bonitos, bonitos, y toda la gente sale a las terrazas, sale a tomar la copita de vino, el café también, pero bueno, la verdad es que aquí en Francia no les importa si hace muchísimo frío, se sientan en las terrazas a tomar su café o su té, y ay no, yo no puedo con eso, miren este, quiero enseñarles esta. Mira, qué bonito elefante, ya vieron, está hecho a base de neumáticos reciclados, wow, la verdad es que nunca le había puesto tanto detalle, yo pensaba que era de metal, y me acabo de dar cuenta que es de neumáticos, a ver, le voy a tomar una fotito, vamos a acercar, vamos a alejar un poquito para que salga completo, y listo chicos, yo ahorita ya voy a entrar a mi consulta, espero salir en media horita, que es más o menos lo que dura toda la sesión, bueno depende, a veces espero un poco en la salita, porque a veces, de vez en cuando se van atrasando un poco con la cita, si tengo que esperar un poquito, pero nada grave, así que ya me voy, y nos vemos en un ratito. Hola chicuelos, aquí estoy de nuevo, ya estoy bien cansada, ay miren mi cara, me veo como muy roja, o ya veo culpita. Todo el día me la pasé planchando y doblando ropa, de verdad, todo, todo, todo el día, solo salí porque iba a la escuela, y todo se me está queriendo enfermar, miren, todavía por ahí atrás hay reguero, que tengo que arreglar, y también, bueno, y les muestro los demás, pero yo creo que ya mañana, termino esto, yo creo que ya por fin se acabará todo este desorden en mi cuarto, miren, yo estoy bien ojerosa, ay, y miren las hormonas a todo lo que da, pero en fin, pues el día de hoy eso hice, lavé, seque ropa, doble ropa y planché ropa, estoy contenta porque ya casi terminé, así que mañana me voy a poder dedicar a una cuestión de papeles y hacer alguna recetita de cocina, ahorita lo que me voy a poner a ver es con Lili, termina de ver un programita, y listo, ya además ahorita estoy cenando, miren, este es Gohan, literalmente Gohan, que es un tipo de arroz japonés, cocido al vapor, y tiene hongos shiitake, un poco de tocino, y perenjenas, y esa es mi cenita. El día de hoy ha sido cortito el video, porque realmente de verdad no ha hecho gran cosa, más que planchar, así que los veo mañana, les mando un besito, y recuerden que como siempre el sol sale para todos, bye bye. ¡Gracias!